Con el registro de 25 personas de la Zona Media fue un éxito total la campaña Subregistro Cero, la identidad es tu derecho, la cual concluyó el pasado 31 de marzo luego de un mes que estuvo vigente y en la que el municipio de Ciudad Fernández fue sede. Este tipo de campañas que el gobierno del Estado, a través de la Dirección General del Registro Civil, lleva a cabo a los municipios, tienen como objetivo que todos los recién nacidos sean registrados de forma oportuna. Además, identifica a la población que no cuenta con un certificado de nacimiento o personas adultas que nunca fueron registradas. El titular del Registro Civil 01 de Ciudad Fernández, Irving Moreno Juárez, mencionó que de esta forma se atiende la necesidad primaria que le da certeza jurídica y garantizar la accesibilidad a los derechos que todos poseen desde antes de su nacimiento. Recalcó que es muy importante que cada ciudadano cuente con el documento que les da la identidad y puedan ser beneficiados en programas sociales o realizar algún trámite. El día de hoy terminamos con esta gran campaña de Super Registro Cero, la identidad es tu derecho. Esta campaña a través del gobierno federal y a través del gobierno estatal y obviamente con nuestro municipio de Ciudad Fernández, quien fue sede de este proyecto. La respuesta fue muy favorable. En nuestra oficialía de aquí del municipio de Ciudad Fernández, la número uno, tuvo un registro de 25 registros de esta campaña, 25 ciudadanos que nunca en su vida habían tenido identidad jurídica ante el Estado. Moreno Juárez destacó el apoyo y la gestión para traer estos programas al municipio y beneficiar a la población más vulnerable, ya que se atienden de manera gratuita, además de ahorrarles tiempo y traslado que normalmente deben realizar hasta la capital potosina. Gracias a la campaña que atendió a 25 personas de los municipios de Rayón, San Siro de Acosta, Río Verde y otros, se logró dar la identidad a ciudadanos que nunca habían sido registrados, como fue el caso de una mujer de 110 años. Para Noticieros Cable Arre, Ana Ramos.